Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los videojuegos más difíciles que te harán hacer trampa. Para esta lista veremos los videojuegos más difíciles que te harán enojar tanto que quizás hagas trampa. ¿Qué juegos te hicieron enojar tanto que recurriste a las trampas? Háznoslo saber en los comentarios. 10. Castlevania II – Simon's Quest El primer Castlevania fue bastante complicado con enemigos que causaban derrumbes y te hacían caer al vacío, pero Castlevania II de alguna manera encontró una forma de hacer las cosas más difíciles. Sin embargo no fue simplemente lanzando más enemigos a la pantalla, esta vez los jugadores tenían que explorar el mundo e ir a los lugares en un orden determinado. Por desgracia Castlevania II no te da ninguna pista sobre dónde tienes que ir o cómo resolver los puzzles, así que prepárate para caminar sin rumbo hasta que finalmente decidas hacer un recorrido. No te juzgaremos si lo haces. 9. SimCity 2000 Por muy básicos que parezcan a primera vista los videojuegos de gestión urbana y los juegos de gestión en general, son mucho más difíciles de lo que parecen, y esto es especialmente cierto en el caso de SimCity 2000. Parte de lo que hace que este título sea difícil para los jugadores es cómo tienes que conseguir que la tasa de impuestos sea lo suficientemente alta para financiar tus proyectos y lo suficientemente baja para que la gente se mude a tu ciudad. Claro, puedes pasar tu tiempo tratando de encontrar ese punto exacto o puedes usar un código de engaño que te dé dinero al instante. Sin embargo, ten cuidado si vas por la segunda opción, ya que tus posibilidades de enfrentarte a un desastre aumentarán cada vez que la uses. 8. Teenage Mutant Ninja Turtles Las Teenage Mutant Ninja Turtles de NES tienen sus momentos cuando se trata de niveles difíciles, pero el más insoportable de todos es el maldito nivel de Dam. En este tendrás que desarmar bombas mientras navegas entre algas y corrientes electrificadas. Seguramente debe haber una forma de evitar estas amenazas acuáticas e incluso saltarse el nivel, ¿no? Bueno, más o menos. Es posible manipular el juego donde las algas son totalmente inofensivas, pero para hacerlo habrías necesitado un Game Genie o algún otro dispositivo de juego de hacker. ¿El primer ejemplo donde se paga por ganar? Nos gustaría pensar que sí. 7. Twisted Metal Black Al ser el juego más difícil de la franquicia, Twisted Metal Black puso a prueba a muchos jugadores con su implacable inteligencia artificial y sus armas letales. ¿Mencionamos el tormento de las peleas entre los jefes Minion y Warhawk? Si realmente querías ver el final de cada personaje, tenías que jugar hasta que fueras un experto, o simplemente pulsar unos cuantos botones para activar el modo Dios. Por cierto, seguro alguno de ustedes es un gran fan de Twisted Metal e incluso tuvo que recurrir a esta trampa para salvarse. 6. Final Fantasy VIII Una de las cosas más fastidiosas de los juegos de rol es la enorme cantidad de problemas que algunos de ellos te obligan a pasar. ¿No puedes vencer a este jefe que está bloqueando la progresión de la historia? Bueno, ponte cómodo porque tienes al menos unas cuantas horas de trabajo para conseguirlo. Este tema fue especialmente cierto en Final Fantasy VIII hasta el punto de que Square Enix, afortunadamente, implementó un menú de trampas en el remaster. Si no te interesa dedicar unas horas a hacer batallas sin esfuerzo, puedes usar esta opción para ahorrarte tiempo acelerando el juego, maximizando tu HP o consiguiendo un ATV completo y pausas ilimitadas. Si más juegos de rol hicieran cosas como esta. 5. Earthworm Jim Earthworm Jim es recordado por sus dibujos animados y por su héroe torpe pero divertido, algo que muchos parecen olvidar. Sin embargo, es lo difícil que fue realmente esta plataforma 2D. Aquellos que lo recuerdan probablemente se acuerdan de lo extremadamente frustrante que fue e incluso pueden haber recurrido a un montón de códigos de trampas para hacer su tiempo más fácil. Hay trucos para darse vida extra, continuaciones adicionales, recargas de energía y municiones, salto de nivel, modificación de nivel e incluso un menú de programación que da acceso a más trucos. Oye, si las cosas se ponen difíciles, toma el camino fácil. Número 4. Turok Dinosaur Hunter Turok era un juego difícil por su diseño, pero el nivel de dificultad fue más allá de la inteligencia artificial y las implacables plataformas. No, lo que complicó a Turok fue el extraño esquema del mando, del que el incómodo diseño de control para el Nintendo 64 tuvo parte de la culpa. Si eres una de las personas que se esforzó por entender los controles, probablemente recurriste a quitarle el libre albedrío a la inteligencia artificial y con eso nos referimos a un código de trampa. Escribir el código SNFFRR activará el modo disco del juego, dejando a los enemigos indefensos y forzándolos a bailar. O si realmente quieres una fantasía de poder, activarás la gran trampa, que permite la invencibilidad, punición ilimitada, cambios de nivel y todo lo que quieras. Número 3. Battletoads Ah, claro, el clásico de la vieja escuela que ha divertido y enfurecido a jugadores de todo el mundo. Battletoads ha alcanzado el primer lugar en varias de nuestras listas de juegos difíciles, pero afortunadamente hay una manera de hacer las cosas más fáciles. Si has muerto demasiadas veces en los niveles de bicicleta o has caído en manos de algún simple gruñón, puedes usar un código de trampa que te da unas cuantas vidas extra. Pero si tienes un tiburón o un genio del juego, puedes conseguir infinitas vidas. No, no hizo que el juego fuera fácil, pero al menos los Game Overs fueron menos frecuentes. Número 2. Super Star Wars Considerando el atractivo de Star Wars, no pensarías que este videojuego sería tan difícil de superar, pero Super Star Wars es algo despiadado. Ya que los enemigos surgen a un ritmo continuo, avanzas por los niveles muy lentamente. Puede que no conociéramos estos trucos en aquel entonces, pero hay formas de superar estos estúpidos niveles. Puedes darte algunas continuaciones extras o hacer que empieces el nivel con tu sable láser. Incluso puedes acceder a un bonito menú de depuración que te permite manipular la selección del nivel, tu salud, el arma con la que empiezas y cuántas vidas tienes. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Contra. Todos sabemos por qué este es el número 1. Contra no solo es uno de los juegos más difíciles que se han hecho, sino que también es el que popularizó el famoso código Konami. El viejo arriba-abajo, izquierda-derecha, izquierda-derecha, BA nos ha salvado varias veces y en este caso fue dándonos 30 vidas extra. Confía en nosotros, con un juego tan loco como Contra donde las balas vuelan por todas partes, necesitas toda la ayuda que puedas conseguir. Desde que esta trampa nos ayudó en un juego tan difícil, ha sido mencionada en otros juegos, así como en películas, música y televisión. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMoyo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.